Si tengo un crash actual, potencialmente sí tengo. Así que, amigos, si estás viendo esto, por favor, pon de tu parte que en verdad me cae bien. Quería hacer el crush de Hollywood. Todavía no está resultando eso, pero no me rindo todavía. Yo sé que si hay algún descubridor así, busca talentos que está viendo este video, pues por favor apúrense que se me están pasando los años. Tenías como que llegar hasta arriba y abrir los brazos así a lo Titanic. Y todos, tipo, habían como que cuatro lados que agarran. Y cometí el error de contestarle en ese estado. Pues, los que se acuerdan de esa fiesta. Soy como yo, pero en otro nivel. Literalmente ha volteado. Ha gritado como nunca en mi vida lo he visto gritar, porque le juro que ese amigo era el más valiente. ¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a un nuevo vlog en mi canal. Yo sé que ese tiempo pasó, que en verdad no he posteado un video. Hace como dos semanas, creo. Como siempre, en una semana súper difícil con la universidad. Tenía demasiadas tareas, demasiadas clases. Me tomaron temas en mate especialmente, que la verdad no entendía nada. En este vlog especial, les quería decir que les voy a responder 25 preguntas random que he encontrado en una página web demasiado graciosa. Que les juro que me reía cada vez que veía alguna pregunta porque me sentía bastante identificada con varias. Y me pareció un lindo momento como para contar algunas anécdotas y también conocernos un poco más. Ya que creo que solamente he hecho un video sobre mí. Como mi chocolate favorito. O no sé, el deporte que más me gusta hacer. O mi color favorito. Pero acá estamos como que un poco más en confianza. Yéndonos más deep. Así que espero que se rían y les guste el video. Y les prometo que estoy planeando cosas súper súper chéveres para las próximas semanas. Bueno, la primera pregunta es ¿Cuál es tu primera reacción cuando estás borracha? Pues bomba sexy. Si estás viendo este video en este momento cabe recalcar que esas cosas raramente me suceden ya. ¿Sabes qué? Yo soy un ángel. Que me porto súper bien, soy súper linda, cute, lo que quieras. ¿Sabes qué? Yo un vasito nomás así lo pruebo y lo dejo ahí nomás. Solamente lo cojo para brindar, ¿no es cierto? No me gusta el sabor. Me extraño el sabor, me parece, del trago, ¿no? Súper mal, chicos. No lo tienen que tomar ustedes. Yo no soy la persona que se pone sentimental. O sea, literal, yo soy súper abierta ya de por sí. Súper extrovertida y súper, no sé, bailarina. Pero bueno, una anécdota. ¿Cuál les puedo contar? ¿Saben qué? Como que mi reacción puede variar de acuerdo con el tipo de trago que sea. La verdad que sí. Tengo demasiada mala experiencia con la combinación de vodka, frambuesa y agua tónica. Mary Queen of Cams, si estás viendo esto, tú te vas a acordar perfectamente de esa situación. Pero también tiene que ver con el lugar en donde esté o la gente con la que esté o todo. Como que... ¡Ay! Bueno, estábamos en esta fiesta y este... Y nada, me pasé un poquito con los drinks, como les estaba diciendo. Y justo me llamaba Sexy Bomb a preguntar cómo estaba. Su típica llamada de ella, ya sé que estás yéndome por estos caminos oscuros. Mejor le voy a hacer señalar que sigas viva a tiempo para irte a rescatar. Y cometí el error de contestarle en ese estado. Pues, los que se acuerdan de esa fiesta... Te juro que no me acuerdo cómo le habría contestado. Pero en su imaginación... Me habría preguntado, tipo, con quiénes estás o quiénes hay. No tengo idea. Pero ella ha procesado de esta manera. Y siento que no es la única mamá tan traumada con esas cosas que... Así que si hay gente que me entiende, por favor, hay que unirnos a declarar un grupo de WhatsApp de apoyo. Pero bueno, la bomba Sexy pensó... De que yo estaba rodeada de hombres por alguna razón. Y que por mi estado físico, mental, etc. Estaba como que demasiado vulnerable ante toda esa situación. Y ella pensaba que la gente podía aprovecharse de mi estado. Cabe recalcar qué fácil habían, no sé, 20 personas. Y eran, tipo, mis amigos de toda la vida. De confianza. Los conocían de que eran unos fetos. Son como mis hermanos todos. O bueno, la mayoría. Porque habían dos que ni conocía, creo. Pero, tipo... Esas cosas no pasan, man. Pero bueno, ya. La mujer ha agarrado el carro. Ha venido como loca con mi papá, mi abuela y mi hermano. Porque están comiendo no sé dónde. Hasta la casa. Ha subido al piso donde estábamos nosotros. Ha entrado así descaradamente a la fiesta delante de todo el mundo. Yo estaba, tipo, en mi gloria bailando Give It To Me I'm Worth It. Porque en esa época, literalmente, me ponía como que demasiado emocionada con esa canción. Porque la hacía en mi clase de baile. Y me salía toda la cor. Entonces, estaba, literal, subía a una mesa chiquita. Haciéndole la demostración del baile. Y llega la bomba sexy. Me ha mirado con una cara que, la verdad, que me he quedado traumada hasta el día de hoy. Tipo, tengo pesadillas. No me acuerdo qué me dijo. Porque les juro que no me acuerdo detalladamente esa noche. Pero me acuerdo que entró. Me ha agarrado. Me ha sacado de la mesa. Traumadísima. Me ha metido, tipo, al ascensor. Hemos bajado. La mamá de mi amiga, tipo, está como que no se la llegue. No se la lleve a la fiesta. Y mire, que era mi amiga. Está, tipo, no te vayas. No sé qué. Tu mamá ha venido. Todo el mundo se traumó cuando llegó la bomba sexy. Tipo, ya sabían que ella venía y me sacaba de todo. Y nada, en el ascensor me ubicó bien rapidito, con unas bellas palabras. Y desde ese entonces me quedé dormida hasta el día siguiente. Fuerte situación. Tipo, desde ahí creo que no dejan entrar las mamás a las reo, por eso es a mí. Bueno, pregunta número dos. ¿Alguna vez has o te han chocado? Pues es una pregunta bastante amplia, ¿no? Me parece bastante interesante. La verdad que sí, la verdad. Que recientemente tenía un pequeño, insignificante choquecito saliendo de la calle de estacionamiento de la universidad. Pero, digamos que más sufrió el palo de cemento amarillo que estaba parado ahí que la camioneta que yo estaba manejando. Lo pude calatear, tipo, lo llevaba al grifo así para que el crack que tenía lo arreglen bien. Entonces como que parece un roce pequeño, la verdad. No fue tanto. Fue como que el sonido lo que más asustó a los señores de los portales que estaban ahí. Y a partir de ese entonces, cada vez que llego a la universidad, como que tiene como que seis sótanos para abajo. Lo que hago es solamente cuadrar en el primer sótano, dar mi llave, que me dan ballet parking, me quedo tranquila, feliz de la vida. Me voy a mi clase y regreso y todo está perfecto. Gracias, vales. Y bueno, la verdad es que sí me chocaron fuerte. Que sí, me acuerdo. Estaba como en quinto grado con mi papá yéndome al colegio. Y este, estamos como cruzando la calle. Me parece que era Nicolás de Rivero Basadre con, ¿cómo se llama? No, como una de esas calles que tiene un nombre de planta, los robos, los sedos, ya todo es esto. Ya estaba como en una de esas rectas. Y me acuerdo que vino un carro rojo, tipo un Porsche chiquito, corriendo a toda la ciudad con una tipa que se juraba chévere, en plena avenida. Y mi papá, tipo, estaba cruzando y la chica venía así, ya. Entonces, como que él la vio lejísimos, lejísimos. Y dijo, ya, vamos a cruzar. Y comenzó a cruzar tranquilo. Y cuando estaba terminando de cruzar la calle, literalmente ha volteado. Ha gritado como nunca en mi vida lo he visto gritar. Porque le juro que ese amigo era el más valiente del mundo. O sea, ni siquiera cuando se enfermó se quejaba, ni gritaba, ni nada. Pero esa vez lo he visto gritar con un miedo que se veía en sus ojos. Tipo, ha volteado, ha dado un grito. Y yo no tenía, en ese instante, tipo, no sabía si iba a voltear porque le decía a ver a qué gritaba. O abrazarlo a él. Porque obviamente mi incinto era abrazarlo porque, pobrecito, está alterado. Yo quiero saber ahí. Simplemente, tipo, volteé contra él y lo abracé como que me eché así de costadito. Y el carro estaba literalmente acá. Tipo, no se ha chocado. Yo estaba acá, él estaba caído en el copiloto, él manejando, no había nadie más. Y mi puerta, mi puerta, está así, se ha doblado así. Y, tipo, una U. Me ha podido caer algo en la cabeza. Cuando vieron el carro pensaron que me hubiera podido morir si no hubiera hecho esa posición. O sea, no saben lo fuerte que fue. Por haberme, tipo, apoyado en él, no me cayó nada en la cabeza. Solo me cayó en el impacto, en la columna. Y tuve que usar corset por tres meses porque se me habían rajado unas vértebras de la espalda. No saben lo que fue. Tipo, en ese U como que un segundo en el que se sentía todo en cámara lenta. Y se olía, tipo, todo humo quemado. Salía como el humo por afuera. Como que, te juro que le sentía que estaba en una película rarísimo, rarísimo. Por el impacto. Y nada, después como que, boom, volví a la realidad. Y mi papá me preguntaba, ¿cómo estás, mi amor? Mi reina, ¿estás bien? Y yo como que sí, papi, todo bien. Pero me dolía la espalda. Solamente salí con dolor. Al final estaba con todo así. Pero no saben el susto que me dio. Pero bueno, ya. La experiencia de la vida. Bueno, pregunta tres. ¿Cuáles son tus tres más grandes miedos? Ya que con esto me van a descubrir ustedes, ¿sabes? A ver, mío número uno. Las arañas. Paltation. Me dan esas cosas. Tipo, veo una miniatura así en la ducha, en mi cuarto, donde sea. Pregúntale a Sexy Bombie, hermano. Los gritos que doy de traumada. Porque son como si estuvieran, tipo, quemando viva. Mañana no saben el trauma que me dan esas criaturas endemoniadas chiquititas. El segundo miedo, lo descubrí en el Tibu de la universidad. Era Tibu, se llama así, ¿no? No me acuerdo. No, era algo de socioemocionales. Cuando recién entras que te hacen eso. Y fuimos a dar un paseo así, me parece que... No me acuerdo el nombre ya, pero se los voy a escribir cuando me acuerde. Y nos teníamos que subir como que a unas cosas gigantes. Mientras que todo tu equipo te agarraba. Y era como que una escalera inmensa, inmensa, de mil pisos. Entonces tenías como que llegar hasta arriba y abrir las brazos así a lo Titanic. Y todos, tipo, había como que cuatro lados que agarraban una soga. La escalera y todos se iban tirando así en trencito. Yo estaba como que punto número uno. No me he hecho dieta, hasta que se van a ganar con todo mi peso. Disculpen. Punto número dos. Creo que lo más alto que he subido ha sido la escalera de mi casa. Tipo, nunca en mi vida he estado en alturas como para darme cuenta que le tenía pánico. Punto número tres. Cuando empecé a subir a la tercera grada, literalmente ella me quería tirar al piso para salir. Porque estaba trauma. Y mi corazón estaba latiendo rapidísimo. Como ni siquiera cuando había el pata churro de la universidad caminar. Me asustó tanto como en ese momento. Y, tipo, nada. Todo el mundo me hacía barrio y me decía, sigue subiendo. Tienes que vencer tu miedo. Y yo estaba como que, puta madre. Tipo, me voy a morir aquí. No es momento para morir. Tipo, soy una pequeña niña. No he experimentado nada. Y bueno, ya, seguí subiendo. Creo que hice como 20 gradas de las 100 que había. No les miento que eran demasiadas. Y me he tirado, tipo, con un pánico al piso. Como te iban agarrando, tipo, ibas cayendo en cámara lenta también, ¿no? Pero fuertaza la situación, fuertaza. Y bueno, el número tres. Nunca se lo he dicho a nadie. Pero, ¿sabes lo que me da falta? Que olvidarme de las cosas. O sea, me da miedo. Como cuando ya no se acierta y te comienzas a olvidar de las cosas. Yo no me quiero olvidar de nada. O sea, siento que mis recuerdos son demasiado importantes para mí. Que no sabría quién soy. Ni cuál es mi propósito si me olvido de algo que es importante, manias. Y también, por ejemplo, cuando antes hablan. Habían, como que no sé si les ha pasado ya. Pero a veces tocaba el tema de que si no sé. Qué es lo que saben de la muerte y esas cosas. Ya, y tipo, yo solamente me traumaba. Tipo, me da miedo la muerte. No por el hecho de que te mueras y salgas de acá y desaparezcas o te espumes mañana. Porque yo soy súper creyente. Y creo en Dios. Y creo en el cielo. Y no me importa lo que digan ustedes. Porque estoy segura que algún día voy a volver a ver a mi papá ahí. Pero, tipo... O sea, no quiero olvidarme de la persona que soy. De mi vida. De todo lo que he hecho. De todas las personas que he conocido. Eso es, o sea, lo que más me da falta. Quiero guardarme, quiero asegurarme de que siempre, siempre voy a acordarme de todo lo que he vivido. Todo lo que soy. Y todo lo que tengo. Así que, bueno. Siguiente pregunta. Mi estación favorita del año. El otoño, de todas maneras. ¿Crees en los fantasmas? De que... Me muero por ese tema. Me encanta. Me encanta lo paranormal. Me encantan todas las experiencias. Me encanta cuando la gente viene y me cuenta si el otro día vi una sombra. El otro día se me cayeron los libros. El otro día... Me encanta, tipo... Me encanta. No sé por qué me encanta ese tema. Me da demasiada curiosidad. Y me encantan los documentales. Así que cuando cuentan... Yo sobreviví a lo paranormal. Y yo estaba en la casa. Y tipo, aparecen los cazafantasmas con todo su equipaje. Yo la vivo cada momento. En serio, me encanta. Me encanta. Me da miedo, pero me da demasiada curiosidad y ganas de verla. Mi película favorita es El Conjuro. By the way, un plus. Tres canales de YouTube favoritos. Que dan el rey de todas maneras. Porque no saben lo chévere que son sus documentales. Son como... O sea, busquenla. Les voy a poner el nombre para que la vean. Si les gustan las cosas de misterio, desapariciones. O las cosas del FBI, así. La van a amar. Porque no saben las cosas chéveres. Y todos los casos que tienen para contarles. Me encantan. Me gusta Valeria Lipovetsky. Que saben que es mi favorita. Que es como una vlogger también. Y también es modelo. Me gusta bastante sus recetas. Y no sé. Sus workouts. Todo. Tipo. Me da ganas de ir y hacer lo mismo que ella. Bueno. ¿Cuál es la que sigue? ¿Qué refiero? Nike o Adidas. Adidas. La verdad que sí me encanta Adidas. ¿Alguna vez has llorado de felicidad? Obvio. Soy demasiado sentimental. Soy cáncer, amigos. O sea. De verdad. Tipo. Cuando hay alguna película así. Emocionante. Me pongo a llorar. Cuando pasa como que algún hecho emocionante en mi vida. Bonito. También me pongo a llorar de felicidad. Soy demasiado sensible con cosas así. Con las emociones. Gracias. ¿Qué prefieres? ¿Perros o gatos? Perros. Amo a los perros. ¿Cuál es el trabajo soñado? Bueno. Quería hacer el crush de Hollywood. Todavía no está resultando eso. Pero no me rindo todavía. Yo sé que si hay algún descubridor así. Busca talentos que está viendo este video. Pues por favor apúrense. Que se me están pasando los años. Y mi potencial se pierde. Estoy preocupada. Y alucine que podría yo ser buena grabando Mamá Mía 3. Si me hubiera hecho para la 2 algún casting. Les juro que me hubieran casteado de la mamá cuando era joven. Me hubiera hecho demasiado buena ese papel. ¿Qué otro trabajo soñado? Mi trabajo soñado es como trabajar en una ONG. Tipo dirigirla o crearla. Una nueva que ayuda a las personas. En el lado como que más emocional. ¿Me entienden? Porque siento que hay un montón de hospitales así estatales. Que atiendan a la gente. O como que personas que simplemente van y les dan atención médica. O ropa. O lo que sea. O medicamentos así. A la gente con bajos recursos. Pero nadie se preocupa tanto por su situación emocional y mental. Y pasa si tienen algún trauma. Algún miedo. Alguna mala experiencia que no los deja ser felices. Ni vivir bien. Y la verdad que siento que es un lado súper importante. Que no le están dando tanta atención en este momento. El lado como emocional de las personas. Y a mí me gustaría crear una ONG que dé, no sé, talleres o charlas. Cosas motivacionales. Inspiradoras. No sé. Que tengan atención con psicólogos. Con gente que los haga sentir mejor. Los ayuda a vivir mejor. Y que van a ser más felices, en verdad. Porque también se trata de la salud mental. Es igual de importante que la salud física. Según yo. ¿Qué más? ¿Estás enamorada? ¿Qué es la pregunta? ¿Por qué me la hacen corazones? Creo que yo vivo enamorada, de verdad. No sé. Si hay alguna pregunta. Creo que hay alguna por un crush. No, esa no es. Si tengo un crush actual. Potencialmente sí tengo. Así que, amigos. Si estás viendo esto, por favor. Ponte a tu parte. Que en verdad. Me cae bien. Me da risa a todos tus chongos. Es demasiado entretenido. Pero deberías hablarme a mí más seguido, de verdad. Como tip. Si estás viendo esto. Más seria la cosa. Quiero más conversación. Quiero conocerte más. Porque como que me huelga que es fácil. Tú no me puedes tener un crush en mí al cine. Me la estoy subiendo yo, Sara. Pero si en caso es así. Háblame. You know who we are. Después. ¿Qué prefiero? ¿Café o té? El té, pues, corazones. El té. El chai, la té. Mi bebida favorita de Starbucks. En la vida me voy a pedir un café. En ese lugar. O sea, en verdad. Me encantaría que me guste. Porque sé que te ayuda a quedarte despierta. Hay un montón de veces que me quedo estudiando. Y en verdad que hiciera algo que me ayude a levantarme. Pero me da dolor de barriga. Y no me gusta. Tipo el saborcito. La última película que hice en el cine. Algo de la madame. Pensé que iba a ser en francés. Algo divertido. No entendí la película. No entendí para nada. Pero la que sí me encantó fue Mamma Mia. Me gustó bastante. ¿Qué más? Serie actual de Netflix. Estoy viendo The Originals y me muero por Elijah. Un papacito churrísimo. Lo amo. Amo la serie. Curso favorito en la universidad. Economía. Me encanta, me encanta. O sea, le mostraría mi cuaderno. Segundo lo he dejado. Pero se muere si bien mi cuaderno de economía. De verdad. Como que se nota que cada gráfica, cada información que pongo. Lo que sea que escribo lo hago con demasiado amor y dedicación. Está precioso ese cuaderno. No creo que es el único ordenado y bonito que tengo. Me encantan, tipo, los temas que estamos hablando. Me encanta mi profe. Profe, si alguna vez ves eso, te juro que te amo. Por ti, literal, he considerado cambiarme economía. Es un crack. Fácil, lo han visto en las noticias. Les voy a poner el link también para que lo vean. Porque se emociona demasiado cuando lo ven. Me encanta, me encanta. Un capo el amigo. ¿Qué más? El nombre de mi mascota. La mía se llama Pumba. La mía se llama Toby. Y las compartimos, obvio. Las amo las dos. Mi deporte favorito. Amo natación. Amo baile. Y amo, tipo, caminar, correr, todo eso. ¿Qué más? ¿Eres buena cocinando? Obviamente, sí. Han probado mis brownies. Me encanta hacer brownies. Me encanta hacer postres. Me encanta hacer ensaladas. Me encanta hacer pastas. Pizzas. Me encanta hacer todo. Así que ya me dieron ganas de la pizza, literal. Ojalá ya esas masitas que hay para hacer. ¿Qué más? ¿Puedes silbar? Alucine que nunca la había podido silbar. Tipo. No. It doesn't work for me. ¿Qué más? Favorite meal of the day. El desayuno. Me encanta el desayuno. Sí, pero tengo que ser bien contundente. No sé si les pasa, pero yo me despierto con demasiadas ganas de algo dulce y rico. Que me dé energías para todo el día. Y como bastante bien. El otro día está viendo videos de qué comen las muelos en un día. Por Dios, tipo, toda su comida, desayuno, almuerzo, comida y snacks es equivalente a un simple snack mío. O sea, ¿quién come tipo fettuccini con salsa de carne y reemplaza los fettuccini por lechuga? No hay forma que haga eso en mi vida. ¿Y quién desayuna un pedazo de papaya con un café? Ay, por Dios. O sea, en serio, me da pena. O sea, ver esos videos me da hambre. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién es alguna alergia? Sí, ya tengo alergia a las picaduras de todos los bichos. Por eso es que odio todos los bichos. Porque tengo malos recuerdos con eso. Tipo, me pica uno, se mueve. Creo que se me hincha todo a la mano. Se me pone roja. Me muero. Me desmayo. Me tiro para atrás. Me han llegado a emergencia. Me han llegado a todos lados. Creo que me han logrado no sé cuántas salidas familiares a Chosica. Así, al club. Porque cada vez que picaba algo terminaba desmayar con la presión baja. Así en el tópico. Poniéndome algo para sentirlo mejor. No me gusta esa experiencia. ¿Qué más? ¿Alguna marca de nacimiento? Tengo una acá. Tipo, una manchita chiquitita acá. Y tengo una en el costado. Como al lado de la barriga. Chiquitita también. Como una mini, mini mancha. Me encantan mis marcas. Me encantan. Me parecen demasiado cute. ¿Qué más? ¿Te acuerdas de tus sueños? O sea, de algunos sí. De algunos no me acuerdo. De algunos sueños me acuerdo detalladamente. Detallada. Justo hoy le estaba diciendo a mi mamá. Que estaba planeando un viaje. Ella. Que hay un castillo. Que un día soñé con ese castillo. No sé si les ha pasado. Pero es locazo. Y nunca en mi vida había ido a ese lugar. Nunca viajaba ahí. Nunca lo he visto en ningún libro. Ni en ninguna película que yo me acuerde. Y soñé demasiado. Con todos los detalles. Ese lugar. Como un castillo de rocas. Con un puente. Y abajo había un lago. Y tenía como que estas cuerditas colgando. Pero como que preciso. O sea, me acuerdo de cómo era. Me acuerdo de la forma. Las torres. Me acuerdo de todo. Y me acuerdo que también después comencé a investigar castillos así. Y me demoré fácil una semana en encontrarlo. Pero era igualito. Igualita al que yo soñé. Y se llamaba Conway Castle. Creo. Y se en Wales. Algún día voy a ir. Porque significa algo. Estoy segurísima. ¿Qué más? ¿Cuál es mi crush actor? Ian Somerhalder. De todas maneras. Y. El director de Christian Grey. ¿Cómo se llama? Jamie. No sé qué cosa. Ya. Lo amo con mi vida. Lo amo con mi vida. Y justo la última pregunta. Es la cosa más ruchosa que me ha pasado en el año. Pues bien. Tiene que ver con Christian Grey. Y mi cumpleaños. Para las que fueron ahí. O las que compraron la revista. Tipo. Cosas de esta semana. No tengo idea. ¿Quién editó eso? Gracias. Pero la verdad que me han quemado viva. Ante toda la sociedad de Lima. O sea. Ahora la gente va a creer que. Que esos son mis gustos. Bastante exóticos. Por así decirlo. O sea. Me parece un papacito el amigo. Ya. Y les cuento que mi torta decía. Mrs. Grey. Y. O sea. En verdad. Sí. Es mi sueño ser la Miss Grey. Para qué. Para qué mentirles. Pero tampoco era para que lo hagan público. Así. No por todos lados. O sea. Todo el mundo me va a ver. Y va a estar como que. Who that's. Tipo. Así no es pues chicos. Así no es. Me han quemado viva. Gracias. Pero me han muerto de la risa. La verdad que. Lo he guardado tipo. Lo quieren marcar así. La hoja. Unos recuerdos de este año. Unos 20. Que nunca vamos a olvidar. Y bueno. Ya espero que les haya gustado este video. Que se hayan divertido. Me hayan conocido más. Y. Si les gustaría que les cuente más. Sobre alguna de estas preguntas. Que he tenido que ser bastante rápida. Para contestar algunas. Me mandan también tipo. Un mensaje para hacer algún otro vlog. Contando también un poquito sobre eso. Y los veo la próxima semana. De todas maneras. Bye.